El gobernador de Itapú anunció ante nuestro medio que más intendentes colorados se suman al equipo de Colorado Añetete. Bueno, nosotros hoy tuvimos una importante reunión política en realidad, fuera de lo institucional, con intendentes colorados que se pasan también al movimiento Colorado Añetete, para trabajar todos juntos con todos los líderes de ese propio movimiento y también con los demás intendentes. Así que yo creo que esto fortalece más aún al movimiento del señor presidente de la República. Hoy estuvieron 10, hay algunos que se excusaron porque estaban de viaje, pero yo creo que al final de cuentas la gran mayoría va a responder, digamos, a los lineamientos del presidente, el gobernador, de los diputados, los senadores, que prácticamente estamos todos ya apoyando al movimiento del presidente de la República. Digo que esto es dentro del partido Colorado, ¿verdad? Nosotros no queremos tampoco mezclar esto con lo institucional. Igual vamos a ir trabajando con todos los intendentes, sea de la línea política que fuese, pero en este caso sí necesitamos una definición de varios intendentes que tomaron la decisión hoy de acompañar tanto al presidente de la República como al gobernador, e insisto un poco con todos los líderes del departamento de Itapúa. Nosotros tenemos la seguridad de que todos están prácticamente en el camino, algunos ya lo hicieron inclusive, pero están en el camino de consolidar el movimiento Colorado Añetete. ¿Logaron sobre algún ya para las municipales de 2020? No, 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 no hablamos sobre eso. Por supuesto que el intendente aquel que hoy está en ejercicio de función, que hace bien su trabajo, que responde a la atención que requieren los ciudadanos hoy, seguramente va a tener chance de candidatarse nuevamente, pero eso yo creo que tiene que haber un gran consenso dentro del partido Colorado para que no solamente se mantengan las intendencias coloradas, sino también se recuperen algunas que hemos perdido. Los intendentes municipales que conformaron este traspaso son Germán Solínger, de Capitán Mesa, Blanca Chávez, de La Paz, Ariel Ávalos, de Alto Verá, Jorge García, de General Artigas, Pedro Chávez, de Mayor Otaño, Eliezer Cáceres, de San Pedro del Paraná, Ramón Schneider, de Natalio, Basilio Ogura, de Capitán Miranda, Francisco Morales, de Jovenau, y Miriam Velázquez, de San Juan del Paraná. ¡Gracias!